¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué chula es la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachas y canciones Y esos charros que traen sobre el bancho ¡Qué bonita! ¡Qué chula es la fiesta que está buena para echarle una mangana! ¡Qué chula es la fiesta de mi rancho! ¡Qué bonita es la fiesta de mi rancho! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Su semestre y su sol! ¡Reconciendo prueba de amor mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chula es la fiesta de mi rancho! El sol el otro es la fiesta de mi rancho ¡Gracias!